Y con muchos problemas con el tránsito, al menos en el lugar donde estamos nosotros, en el kilómetro 25 de la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos entre Quilmes y Berazategui. Y miren lo que es el tránsito, ¿no? Por momentos, prácticamente, paso de hombre. Todos estos, en su gran mayoría, se van hacia la costa atlántica. Mar del Plata es el destino que más eligen, de acuerdo a lo que pudimos hablar, porque en algunos momentos directamente se paran los autos y pudimos conversar con algunos de los que venían. Algunos imprudentes, como pasa siempre, que van por la banquina, el lugar donde tienen que parar los autos en el caso de una emergencia, y así avanzan. Bueno, cuando ven la cámara, corrigen y vuelven, digamos, a la vía habitual.